¿Cómo están banda? Buenos días, me despierto, voy a jugar en rata esta madre Me vengo a mi canal de YouTube y miren Bloqueado, ¿qué? Un video de Fortnite, cámara Dije, a ver qué pedo, ¿no? ¿Quién me está reclamando los derechos? Ya puse como privado para que no vayan a empezar con su... Tengo una amonestación o algo así Ver detalles Tengo una canción que es Bandit de Vaccines, no sé quién sea No se puede monetizar Tengo esta Que dice, no se puede ver ni monetizar Y es No la conozco, la neta, pero Esta de plata sí me dijo, el video No se puede ver ni monetizar Chéquense qué rola es, eh Dice, metadata is hidden as the content in quién sabe qué Ah, la metadata está escondida y es el contenido en cuestión que no ha sido hecho para... No está disponible para ser hecho como publicidad por su proveedor Aguanten, aguanten, es que... Chequen qué finche canción es, güey, no mames No mames, la macarena está bloqueada en todos los territorios, güey, qué pedo No, se pasó de verga, pues bueno, qué le hacemos Eh, recortar segmento y ya Gracias YouTube, recortar ¡Qué mamadas de la macarena! ¡Qué mamadas de la macarena!